Hola, ¿qué tal familia Fraveo? Les hago este video para comunicarles que seguimos con dos vacantes para trabajar en el Hotel Santo Cuervo. Nos ha sido un poco complicado conseguir a la gente porque las personas que van se les da una habitación, son habitaciones compartidas las que se les dan y o tienen que ser dos niñas o tienen que ser dos niños y cuando ya conseguimos uno, se nos va el otro y bueno, es un relajo. Entonces necesitamos dos personas, ya sea del sexo masculino o ya sea del sexo femenino. Requisitos indispensables, menores a 30 años, sin hijos. Esto es para vivir en el pueblo mágico de Peña de Bernal. Se les da una habitación compartida en donde obviamente se les paga luz, agua, internet y tienen su salita, su cocinita. Es una casita que ahí viven la gente que trabaja en el Hotel Santo Cuervo. ¿En qué consta el trabajo? Bueno, pues los integrantes que forman el staff de Santo Cuervo prácticamente hacen de todo. Son recepcionistas, son meseros, son mucamas, son amasillares, son guías. Estas prácticamente entre los integrantes que participan en el staff manejan prácticamente todo el hotel y eso hace que el hotel tenga un concepto totalmente diferente a los hoteles tradicionales de este pueblo mágico. Se les ofrece 7 mil pesos de ayuda económica mensual, más propinas, más comisiones. Todo contra factura. En caso de que seas interesado o conozcas a alguien que le pudiera interesar, comunicarse por WhatsApp al 55-3655-6563. Horarios de trabajo. Prácticamente hay gente o hay movimiento en el hotel viernes, sábado y domingo. El resto de los días hay muy poco movimiento. Entonces, si bien no hay un horario como tal, pero sí necesitan saber que jueves, viernes y sábado prácticamente se trabaja todo el día. Obviamente se descansan los días lunes, martes o martes y miércoles de la semana. Pues bien, te estamos esperando. La página por si quieren entrar a ver el hotel www.santocuervo.com Gracias.